Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida al escenario más importante de Latinoamérica. ¿Cómo te llamaste? ¿Dónde venís? ¿Cuántos años tenés? Yo me llamo Heidi y vengo de Cuba. Tengo 26 años. ¡De Cuba! ¿Viniste con tu familia acá? No, no. Acá me vine sola. Extraño mucho a mi familia, mi mamá, mis hermanos, principalmente a mi hijo. Mi hijo tiene 10 años. Jesús se llama Cristian Jesús. Es hermoso, le gusta cantar y está orgulloso de su mamá. Y espero que con esto esté mucho más orgulloso todavía. Tengo una meta, tengo un propósito, quiero salir adelante y quiero darle a mi hijo un futuro mejor. Cristian, ¿sabes que mami te ama? Estoy aquí y voy a dejar lo mejor de mí porque quiero que siempre, siempre, siempre estés muy orgulloso. Te amo. Poné a Cristian Jesús en el medio de las dos cuerdas de tu garganta y poné a quien hizo a Cristian Jesús, a Jesús en el canto de tu corazón. Este es el escenario más importante de Latinoamérica. Este es el momento más importante para tu vida. Solta Cuba con aroma de Bolivia. Adelante. Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor... A ver si baila como me enseñó. Dice que es una salsa diferente a la que se baila en Cuba, ¿no? Con todo el alma, recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le da calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Vamos Creo que les gusta, ¿no? A Anto Matei le gusta A Matamba está metidísimo Re De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre se acerca de mí Para que nunca se vaya Muy, muy, muy bien Presentaciones como estas son las que estaba esperando, mamá Soltaste esas cinco, pa' que es la que me gusta Pusiste la nota donde la tenías que poner ¿Qué decís vos, Anto? No sé Tenés una voz hermosa Tenés mucho talento Y tenés mucho para dar Así que para mí es un sí Yes, yes, fair A ver, Heidi Veo en vos mucha luz Y veo un futuro Y por eso, para mí, es un sí Gracias Gracias David Heidi, buenas noches Creo que tenés todos los ingredientes para ser una gran y digna representante de Cuba En esta gran nueva temporada de Factor X edición latina Para mí es un sí Gracias Para mí también es un sí Te vas con cuatro sí Bienvenida Muchas gracias La siguiente etapa Con todo Bienvenida Un poquito de amor ¡Gracias!